¡Suscríbete! Dice que me separan a nuestro... Sí, sí, menos mal. Se la ha ganado. Dick, me alegro. Oye, Ricky, eh... Tengo que pederte un favor. Sí, ¿qué pasa, Dick? Es sobre el brazo de Busser. He visto al Garfio, que le has hecho, y... Es genial. Pero... ¿No crees que sería mejor si... En lugar de un Garfio... Tuviera, no sé, algo como un cuchillo o un machete o algo así? ¡Espera! Ayúdame, por favor. Gracias. Y si... Perdona. Entonces, ¿tú quieres que... cree una hoja... prostética para Busser? Sí, se me ocurrió que igual así se animaba. Le hacía sentir más... ¿Quieres que Busser sea un arma? Yo no lo diría así, pero... Estoy de coña, Dick. Creo que es una gran idea. Voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite. ¿Wale? Vale. Vale. Uh... 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 Gracias por ver el video. Voy a echar un sueñecito. Vale, sí. Yo me encargo. Gracias, Dave. Vale, pero ya me encuentro a lo mejor. Vale, Enrique. Estoy por Eden Hill. Sí. Los errantes siguen aquí. ¿Puedes con ellos? Bueno, nos abremos pronto, cordón. Vale, caballeros. ¿Pensasteis en pasaros y liaros a ti? He visto algo. Creo que ya os toca pasar páginas. Venga, vamos allá. ¿Quién has ido? ¿Qué tal? Venga ya. Podéis hacerlo mejor. ¿Cuántos quedáis aún? Ya está. ¡Oh, mierda! Uno más. Creo que ya están todos. Vale, ahora de llamar a Enrique y avisarla. Deacon, ¿cómo ha ido? He hecho. Ya no irán disparando a más campamentos. Gracias a Dios. Avisaré a Iron Mike. Sabes, si sigues así, Mike y tú seréis grandes amigos antes de que te des cuenta. Adiós, Dick. Adiós, Dick. ¿Has estado con los que engrimillaron la puerta? Hola, Mike. Sí, los encontré. Y ya no volverán. No está yendo a peor. La cantidad de ocupas hierrantes que nos llegan sin ánimo de ceder a los presentes. No, tranquilo. Ese, Mike, está engrimillado. No sé. Mike, creo que es como lo que decías de los turistas, que siempre venían desde California. Bueno, supongo que se pudiera elegir. Sí, preferiría estar aquí, ahí abajo. Sí, eso. Tú, tú, tú. ¿Dónde estás? ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver si han dejado algo que compense el esfuerzo. No sé. ¿Qué? Mierda. No, no, no. No, hay un muerto. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí es. Ahora a buscar un cuchillo. Esto es. Vale. ¿Qué tenemos? Ya te tengo. Vale. ¿Dónde? Te tengo. Eso es. Necesito chatarra. Adiós. ¿Qué? ¿Qué haces, te? Bueno, será suficiente Ahora tengo que darle todo esto a Ricky Eh, tengo las piezas que me pediste Perfecto, pues pásate dentro de un rato y veré qué puedo hacer Ah, Ricky Gracias Nada, Buzz eres de los nuestros Edith, ¿estás? Ya tengo la prótesis de Busser Le he dicho a Edith que lo busque para que venga Eh, genial, genial, Ricky Me pasaré corto Ahí en el pliegue Perfecto, lo tengo Deja que lo ate bien, ¿vale? Ahí está, mejor Bien Hermano, mira lo que me ha hecho Ricky Un juguete nuevo De hecho ha sido cosa de... Ah, pues mola un huevo, Busser Eh, podría haber sido uno de esos... Uno de esos tres putos mosqueteros ¡En guardia! Asqueroso, Ricky Eso es... ¡Joder, tío, espera! Eh, eh, eh Quizás no ha sido tan buena idea como pensábamos Me vas a caer, güey Bien Estar también incorporating, si, por ejemplo, ¿qué es? UNA ¿y oú? 1 1 1 1 1 2 2 2